Sombra no me dejes soñar No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo es mi caña Que tu lluvia me hace falta Que me atreva el dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Y yo solo quiero darte luz Cobijar tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado Yo te enojame despacio Cada vez que estés desnuda Yo también puedo mojar y re Repartir mi danza a morir Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita del corazón Que estoy llorando Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz